El mundo fue y será una porquería Ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros maquiaveros y estofados Contentos y amargaos, valores y doblés Pero que el siglo XX es un despliegue De maldad insolente, ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue Y en un mismo lodo todos manoseados Pues resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazado ni escarabón Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que si es cura, colchonero Rey de bastos, caraduras o polizón Que falta de respeto, que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezclado con esta vizquivada un bosco y la miñón La tacherre, Napoleón, carnera y San Martín Igual que en la vida y la irrespetuosa De los gambalaches se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remache Ves llorar la Biblia junto a un calefón Siglo XX, cambalache Problemático y febril El que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale nomás, dale que va Que hasta en el horno nos vamos a encontrar No pienses más, siéntate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Es lo mismo el que labura No se iría como un bubeí Que el que vive de los otros, que el que mata Que el que cura o está fuera de la ley Que el que vive de los otros, que el que mata Que el que cura o está fuera de la ley It's about the time you guarantee that's right It's taken over It's actually the people look at you When they ask you What's the point you've thrown at me Fuck, you won't cry for me Turn on my mind and dance I don't need your fucking head to do Fuck off Fuck off Can't believe me And you beat us Fuck off 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!